A palabras necias, oídos solos, Extra Touch ¡Vamos! Bachata con amor Es Bachata Time Yo no te voy a dejar Aunque la gente me venga a hablar Ten a mis brazos y deja de llorar Que tú eres mía y es lo que importa ya Que amen lo que quieran amar Porque ellos nada con eso lograrán Tú para mí eres especial Y lo que digan yo no le voy a escuchar Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy Bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas, eso no va a cambiar Que yo te amé Cada día más la gente habla Y siempre hablarán Ellos critican, aunque esté bien o mal Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy Estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas, no le escuches, no Mi amor, no te preocupes No importa lo que la gente dice Pero es que solo tú y yo Me encanta Deja lo que hablen Que como quieran Nada de eso me importa Eres importante Y con el amor que te doy Se me nota Por cada persona que se sofoca Tú y yo brindamos con besos en la boca Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no lo escuches, no Es que estoy Enamorado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy Enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Esto sí es picante Es pa'ís No se me muera de envidia Grupo Extra Te vengo Te vengo ¿No lo escuches, no lo escuches? Tiene tu amor